La certeza de que ninguna región del país esté exenta de ser afectada por un sismo impone a organismos, instituciones y la población una mayor atención en el cumplimiento de la norma cubana para construcciones sismos resistentes. Es por ello que especialistas de la Empresa Provincial de Servicios Técnicos del Arquitecto de la Comunidad de Granma instan a cumplir rigurosamente las normas establecidas con este propósito. Los ejecutores no tienen la diría de calificación, pero no respetan al 100% lo establecido, o sea, lo que está documentado en el proyecto. Y otra que fundamentalmente tiene que ver con la durabilidad de la estructura, o sea, compromete la durabilidad de la estructura una vez que aparecen ya la corrosión del acero y del hormigón debido a la mala ejecución de los mismos elementos. Puede ser una mala selección de los materiales, de los áridos, mala proporción entre ellos, el exceso de agua que es muy general, muy generalizado en todo tipo de construcción. De acuerdo con los especialistas, la correcta implementación de la norma de construcción sismo resistente constituye un soporte técnico para edificar inmuebles que puedan minimizar vulnerabilidades constructivas ante la posible ocurrencia de terremotos. Para mitigar el impacto que podrían provocar los sismos en la población y los recursos, se requiere una cultura especial en las construcciones estatales y por esfuerzo propio. Un paso es velar por la implementación de lo establecido en los proyectos del arquitecto de la comunidad. Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.